¿Qué tal mi gente? Bueno, lo que os voy a comentar hoy, el tema de la suplantación de Daniel Sancho en redes sociales es algo muy habitual, por desgracia, es muy habitual. El fin que se quiere con esto, la verdad que no lo sé. Como sabéis, pues bueno, llevo casi 5 años en YouTube comentando todo el cotilleo y no es la primera vez que comento este tipo de noticias. Así que seguramente para muchos de vosotros que solamente estáis siguiendo este caso mediático y que no habíais visto anteriormente mi canal o este tipo de vídeos, os vais a sorprender mucho de que esto es una práctica totalmente habitual, de que haya siempre varios perfiles que se hagan pasar por famoso. En los últimos tiempos hemos hablado de Olga Moreno, de Antonio Aviflores, de Rocío Carrasco, que ni siquiera tiene redes sociales. Es decir, que son personas que han tenido suplantación por parte de personas que se han hecho pasar por ella. Hay una que sigue llamándose Clara Chia, es decir, como si fuera la novia de Gerard Piqué y además pone, con todo su papo, pone que no es Clara Chia Martí de verdad, pero que le cae muy bien, ¿vale? Y va subiendo fotos de Clara Chia Martí y de ella, una chica rubia muy parecida, ¿vale? Es para que veáis un poquito la cara dura que tiene la gente, ¿no? De hecho, en muchas publicaciones las fotos que ponen de Clara Chia suele ser esta chica que se hace pasar por Clara Chia, que ella reconoce que no es Clara Chia, pero sube fotos de Clara Chia y de ella, de una chica que también se le parece. Bueno, pues cuenta con muchísimos seguidores por toda la cara. Hay otros que no, que al rato, bueno, cuando ya pasa un poco el tema mediático, pues le cambian la foto, le cambian el nombre y son ellos mismos, ¿no? Como diciendo, sí, pero ya ahora mismo tengo 80.000 seguidores. Si gracias a este tirón tengo 80.000 seguidores, ¿no? Para mí totalmente lamentable, ¿no? Pero bueno, en fin, os voy a comentar un poquito la historia. Su planta en la identidad de Daniel Sancho, la familia toma acciones inmediatas. La familia de Daniel Sancho denuncia actividades inusuales en redes sociales las que estarían publicando imágenes personales de él o a través de una cuenta falsa. Recordar que desde que pasara todo esto, él o su familia, digamos que las redes sociales las pusieron privadas para no eliminarlas, pues las pusieron privadas. Claro, a más de uno le dio tiempo de coger fotografías de sus perfiles en aquel momento, de guardarlas y de subirlas y suplantarlas, ¿no? Y están poniendo fotos, pues, de cuando era niño incluso y tal, con los amigos que, bueno, al final, que miles y miles de personas estén viendo también a los amigos que están ahora mismo en una situación que es complicada, en la cual incluso con algunos ya ni se juntaría. Estamos hablando de niños y que tengan que verse al lado de este señor o que a lo mejor no quieren salir, pues imaginarse, ¿no? En fin, Daniel Sancho sigue dando de qué hablar. El caso del asesinato y posterior descuartizamiento del Guñarreta parece estar cerrado. O eso dice la policía tailandesa, Big Joke, segundo del cuerpo y responsable de la investigación, asegura que ya cuentan con los indicios necesarios para señalar y condenar al autor. Confeso habría reunido 65 objetos y hasta 20 testigos que le situarían en la escena del crimen, ¿vale? Esto me gustaría recalcarlo antes de entrar con el tema este de la suplantación porque es que, no, pero sí, yo sé que han cerrado el caso muy rápido, pero es que parece ser que en España se está vendiendo como que por tres imágenes, por tres vídeos y una confesión ya no quieren seguir investigando. No, 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 siguen investigando y hay hasta 20 testigos. Es decir, que la persona, para que haya 20 testigos son a lo mejor los vecinos del cuarto de al lado, la de recepción, yo qué sé, cuando compró los cuchillos, quién es la dependiente o el dependiente que estaba allí. Es decir, que se le han preguntado al restaurante donde en teoría fue, en fin, y estuvo tomando algo. Bueno, que le situarían en la escena del crimen. Solo falta esperar al juicio algo que puede dilatarse hasta al menos el final de año. El hijo de Rodolfo Sánchez espera la asignación de la fecha en la prisión de Cosamuy, lugar en el que está encarcelado desde el 7 de agosto. Sin embargo, y desde que se conociera el asesinato, cada día se desvela un nuevo detalle. Daniel está incomunicado. Esto es interesante para lo que vamos a hablar. Está incomunicado, con lo cual no puede mover en redes sociales nada. Solo recibe la visita diaria de su madre, Silvia Bronchalo, y tiene contacto con su padre a través de videoconferencias que no gestiona él. ¿Vale? Que no gestiona él. La videollamada no la gestiona él. Es decir, no tiene acceso a internet, ni a redes sociales, ni al teléfono, ni nada. Es decir, el reo no tiene un móvil, algo que sí se dijo en un primer momento. Tampoco tiene acceso a redes sociales. Lo llamativo es que en las últimas semanas ha surgido un perfil de Instagram que bajo el nombre de Daniel Sancho Bronchalo suma seguidores mientras comparte imágenes de él. Y además, se hace llamar abajo en la descripción, chef, tal cual, youtuber, todas las cosas que se han dicho de él, ¿no? En la citada cuenta, que ya ha sido denunciada por la familia de Daniel, se les describe como chef y aventurero. Como localización actual, opta por en compagán, es decir, que pone Tailandia, la isla tailandesa desde el que el joven asesinó al cirujano colombiano. El feed de esta cuenta, con una decena de fotografías de Daniel, que fueron tomadas muchas de ellas en los viajes que realizó Daniel anteriormente a Tailandia, todas muestran localizaciones paradisíacas, según informa el diario ABC, la familia Sancho está al corriente de la asistencia de esta página manejada por un anónimo que se hace pasar por él desde hace al menos dos semanas. Y es que lo curioso, claro, evidentemente es esto, una cuenta falsa que se ha hecho a raíz de lo sucedido, no es una cuenta que lo estuvieran suplantando desde hace meses porque no había sucedido este caso, no se conocía, y es algo que se suele hacer. Si mañana ocurre otra cosa, mañana suplantarán a otra persona que haya hecho algo o que esté de actualidad, de repente, para así ganar adeptos y seguidores, no sé para qué, sinceramente, porque al final no eres tú, ¿no? En fin, la gente con ganas de tener seguidores y decirle a los amigos mira cuántos seguidores tengo, aunque no sea tu perfil, yo flipo con la gente, ¿eh? Bueno, de momento se desconoce el dueño de esta cuenta, espero que den, espero que den, la policía, espero que esté investigando este caso cibernético, pero todo apunta a que se trataría de alguien cercano a Daniel o de una persona que tiempo atrás tuvo contacto con él, en este perfil aparecen imágenes que pertenecen al álbum más personal del joven, no sé si, a ver, no sé exactamente si esta información está bien corroborada, pero las fotos que salen yo las he visto y creo, ¿eh? Y creo que son algunas de las que tendría en su perfil, me imagino, ¿eh? O sea, que eso de que sea una persona cercana y no veo yo a un amigo haciendo esto, ¿no? En fin, sería como liarla mal, ¿no? Pero en fin, las fotografías que aparecen en las cuentas son reales, sí, pero la información que comparten ellas, ¿no? Entre las cosas que, bueno, es que ha subido hasta historias diciendo, bueno, aquí, aquí lo dice, hoy conocí a un buen amigo, se llama Carlos Alcañiz, está preso desde hace varios años, la gente de Tailandia me empieza a ver con mala cara, no sé qué están diciendo mucho afuera, afuera, no puedo usar mi móvil para ver noticias, tengo a la policía monitorizándome a diario, escribe, si se preguntan cómo hago para usar mi móvil, muy fácil, le pago al policía de 500 bats, que son como 10 euros, fijaros, fijaros que se contradice aquí el propio chico o chica que esté suplantando a Daniel, ¿no? Primero dice que no tiene comunicación y ya luego dice que si paga, sí tiene comunicación, ¿no? En fin, lamentable. La verdadera cuenta de Daniel Sancho suma algo más de 11.000 seguidores, tras el suceso se volvió privada, su perfil en Twitter sí que mantuvo abierto durante un tiempo hasta que se cerró para evitar así que siguiera aumentando el interés en torno a su persona. Por eso digo, por eso digo que este perfil, como estuvo un tiempo abierta, siempre hay a quien le da tiempo de coger y capturar esas imágenes. Yo creo que esas imágenes que las he visto seguramente estarían en el perfil de Instagram. O sea, que dudo mucho que sea cualquier amigo que se vaya a meter en este lío porque esto yo creo que cualquier amigo sería incluso peor, no solo para Daniel, sino también para el propio amigo de decir, bueno, a ver si aquí me van a investigar a mí por haber hecho esto, me van a investigar a mí como si yo también tuviera algo que ver, ¿no? Y yo no creo que sea la familia. O sea, que sea ningún amigo, ni ningún familiar cercano, ni nadie cercano el que haya suplantado. Esto pues cualquier pirado como siempre, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario, que os parece el tema este de suplantar a Daniel Sancho para ganar seguidores. No sé para qué, porque realmente al final no eres tú, ¿no? No eres tú personalmente, eres una persona anónima que se hace pasar por Daniel, ¿no? Dejadme en un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.